Asesinos seriales, mi sección favorita, Roberto Domínguez. Roberto. Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenos días. Hoy hablaremos de los primeros asesinos seriales de la Unión Americana. Una familia completa. El padre, madre y sus dos hijos fueron los sangrientos Bender. Esta es la historia. En 1870, una familia proveniente de Alemania se mudó a Kansas, Estados Unidos. El padre de nombre John, la madre Marley, el hijo John Jr. y su adorable hija Kate eran los Bender. Esta familia construyó en una zona solitaria y a lo largo de una carretera una pequeña posada para recibir a los viajeros. Usaban de carnada a la hija para atraer a sus víctimas. La mayoría eran hombres con bastante dinero. Y entonces llegaban a esta posada, la hija los entretenía. Kate Bender utilizaba su belleza para atraer a las víctimas. Lo sentaba en una mesa que estaba cerca de una cortina roja. Le servía la comida y cuando le parecía un momento oportuno, daba una señal. En el momento preciso que la hija daba alguna señal, donde la madre mataba a la víctima, normalmente utilizaban entre masos, entre martillos. No usaban más armas que eso. Durante la noche, el padre y el hermano se encargaban de enterrar los cuerpos de los desafortunados hombres en el huerto que tenían detrás de la posada, después de despojarlos de sus pertenencias. Kate Bender hizo mucha propaganda en la ciudad. Invitaba a todos a la posada, incluso ofrecía sus servicios gratuitos como vidente, medium y curandera. Sin embargo, las numerosas desapariciones comenzaron a despertar la sospecha de vecinos. Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad de los Bender, estos ya habían escapado. Sin embargo, fueron encontrados alrededor de 24 cadáveres. Unos dicen que la familia Bender se desintegró para poder huir más rápido, llevándose consigo más de 30 mil dólares en los bolsillos. Fue por eso que cuando ofrecieron una recompensa, ofrecieron la misma cantidad que ellos se habían llevado. La noticia se difundió por todo el país y aún con la recompensa vigente, los Bender nunca aparecieron. Según los documentos de la época, esta familia fue sospechosa de al menos 50 asesinatos. Un caso que nunca quedó resuelto. Es la historia de este martes. Espeluznante como siempre. Torero, vamos a los deportes, señor.